El decomiso de una nueva droga ha revelado una modalidad de tráfico poco conocida. La incautación fue hecha por unidades del Senafront, en los corredores de drogas en los que regularmente los mochileros sólo acostumbraban a mover cocaína o marihuana. Según investigaciones que realizamos en la tarde de ayer con el Centro Internacional de Análisis Estratégico contra el Narcotráfico, con nuestros homólogos en Colombia, de que es producido con fines medicinales. Pero el crimen organizado transnacional capta parte de esta fabricación medicinal y la introduce de manera ilegal para ser comercializada como una droga. En Medellín, que es donde producen principalmente, tiene un costo de entre 45 y 60 dólares. Y aquí en Panamá puede venderse hasta en 90 dólares. O sea que el decomiso que hicimos ayer está por encima del medio millón de dólares. Aunque se presume que este contenido ya estuvo antes en las calles del país, no hay duda que el envase favorece la transportación. Es una carga ligera. Es una situación que tenemos que darle una especial atención, considerando que para los padres de familia a veces puede ser normal ver a los jóvenes vapeando, porque piensan que es una sustancia química con olores. Sin embargo, ya encontramos que tiene THC y eso es altamente adictivo, porque esta sustancia química produce trastornos mentales y otros efectos relacionados. Abel Almengor, quien ha escrito libros relacionados al consumo de drogas, piensa en los efectos que la droga sintética causaría a largo plazo entre adolescentes, considerando que hasta en fiestas de cumpleaños, el regalo a los presentes son vapeadores para sustancias sintéticas. El vaporizador tiene la posibilidad efectiva de que la persona obtenga más sustancia en un término más corto. El vaporizador que fue utilizado o normalmente fue creado para que los fumadores dejaran de fumar, se ha transformado en un implemento que facilita el consumo más efectivo de la sustancia y en cantidades más elevadas. Eso ha traído en los Estados Unidos que a los hospitales lleguen personas que utilizan los vaporizadores con un consumo de 3, 4 o 5 años utilizando el vaporizador van a tener los efectos de un fumador de 50 años. Por ahora no se define a quién pertenece la carga ilícita que estrenó su paso por la trocha. Por su valor y compuesto, no descartan que sea parte del nuevo negocio de cárteles colombianos. Milagros Córdoba, Telemetro reporta.